La designación del hondureño José Miguel Handal Pérez como traficante de drogas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos obedece a una serie de investigaciones hechas por autoridades norteamericanas para el combate del narcotráfico, afirma la embajadora en Honduras, Lisa Kubiski. Este señor Chepi Handal fue designado ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las acciones son lo que están descritos en una declaración a la prensa que emitió el Departamento del Tesoro, que es muy claro, tiene que ver con sus activos, sus bienes en los Estados Unidos, tiene que ver con el permiso o no para estadounidenses entrar en negocio con él. Por su parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobososa, señaló que la incautación de bienes al empresario y político hondureño, exaspirante a la precandidatura como diputado por el Partido Liberal, procede únicamente en Estados Unidos. Ver una acción más del gobierno de Estados Unidos en su lucha contra el sistema organizado, el narcotráfico, y lógicamente, pues en Honduras también está la autoridad correspondiente, que inicia con la investigación y otra fiscalía, y con mucha frecuencia se está haciendo el procedimiento de lo que es la incautación de bienes cuando se suben los sueños, que están vinculados con actividades ilícitas o con la producción. Y mientras el presidente de la República y la embajadora estadounidense comparecían ante los medios de comunicación, en otro extremo de San Pedro Sula, la Policía Nacional allanaba una vivienda en donde se encontró 15 granadas RPG-7 antitanques, dos ametralladoras M60, por lo cual se detuvo a la propietaria del inmueble. En donde, pues, en la colonia del Valle se han encontrado 15 granadas de lo que es RPG-7, estas granadas son antitanques, dos ametralladoras antiaéreas M60, calibre 7.62 milímetros, y también se ha encontrado hasta ahorita un kilo de supuesta cocaína, se ha detenido a la señora Claudia. El señalamiento de narcotraficante al ciudadano hondureño José Miguel Jandal Pérez se da justo en el momento cuando las autoridades estadounidenses de lucha contra el narcotráfico piden la depuración de la policía en Honduras. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.